Saludos internautas. Hay mentes que se adelantan a la historia y desentrañan los misterios más profundos del universo, y entre ellas destaca la figura de Peter Higgs, un visionario cuyo nombre está intrínsecamente ligado al descubrimiento del cemento que sostiene las estructuras más fundamentales del cosmos. Hoy vamos a conocer algunos hechos fundamentales del bosón de Higgs que pocos conocen y que es muy importante para la comprensión del universo. Peter Higgs anticipó la existencia de una partícula escurridiza, el bosón que llevaría su nombre mucho antes de que la ciencia pudiera ponerla a prueba. Su trayectoria culminó en un momento épico el 4 de julio del 2012, cuando a la edad de 83 años fue testigo de la ovación de sus colegas en el CERN. Tras décadas de espera al comprobarse la existencia de la partícula predicha, en una entrevista Higgs compartió su asombro y emoción, revelando que su duda no residía en la validez de su teoría, sino en si viviría lo suficiente para verla confirmada. Este es el relato de un hombre cuya fe en la ciencia y la perseverancia desafiaron las barreras del tiempo, y cuyo legado perdure las páginas mismas del conocimiento humano. El mundo de la ciencia está de luto por la pérdida de uno de sus gigantes, el físico británico Peter Higgs, conocido cariñosamente como el padre del bosón de Higgs. Peter Higgs, nacido en Newcastle, Appentine en 1929, falleció a la edad de 94 años en su hogar de Edimburgo, dejando un legado imborrable en la historia de la física. La infancia de Higgs estuvo marcada por numerosos cambios de residencia debido al trabajo de su padre y problemas de salud. Su interés por la física se despertó tempranamente, influenciado por el trabajo de Paul Dirac, padre de la mecánica cuántica moderna. Su trayectoria educativa desde su formación en Bristol hasta sus estudios universitarios en Londres, allanó el camino para una carrera brillante en el campo de la física teórica. Después de una brillante formación académica en matemáticas y física, Higgs se convirtió en catedrático de física teórica de la Universidad de Edimburgo en la década de 1960. Fue durante ese tiempo cuando creía que las partículas no tenían más al principio del universo. Esto se debe a que las condiciones extremadamente calientes y densas del universo primordial, el campo de Higgs estaba en un estado de alta energía, lo que significa que las partículas interactuaban débilmente con él, y por lo tanto no adquirían masa. Sin embargo a medida que el universo se enfriaba y expandía, el campo de Higgs experimentó una transición de fase, similar a la solidificación del agua en hielo. En este nuevo estado, el campo de Higgs adquirió un valor de energía más bajo, lo que permitió que las partículas interactuaran más fuertemente con él. Esta interacción con el campo de Higgs es lo que proporciona masa a las partículas elementales. Según esta teoría, era la respuesta al por qué todas las partículas tenían masa ahora y de dónde venía esa masa. Esto es perfectamente compatible con la teoría del Big Bang. La idea revolucionaria es que las partículas subatómicas debían obtener su masa a través de la interacción con un campo teórico, el llamado campo de Higgs. El interés de Higgs por el enigma de la masa de las partículas lo llevó a proponer en 1964 un mecanismo revolucionario, la existencia de un campo que impregnaba todo el espacio y otorgaba más a las partículas. Este campo conocido como el campo de Higgs explicaría por qué algunas partículas tienen masa mientras que otras no. Algunos pensaron que esto podía ser el famoso éter y no tiene nada que ver. Antes de 1964, el modelo estándar de la física tenía una laguna importante. No podía explicar por qué las partículas tenían masa. Fue en ese año cuando Peter Higgs, junto con un equipo belga liderado por François Englert y Robert Braut, presentaron de manera independiente una teoría revolucionaria que llenó ese vacío. Para entender qué es el bosón de Higgs, primero necesitamos entender el concepto de masa. La masa es la propiedad de la materia que expresa su resistencia al cambio de movimiento. Aunque la masa y el peso están relacionados, son conceptos diferentes. La masa se define en términos de la resistencia al cambio de movimiento de un cuerpo, mientras que el peso depende de la gravedad del lugar donde se encuentra el cuerpo. Imaginen un campo invisible llamado campo de Higgs que impregna todo el universo. Este campo es crucial porque las partículas sólo adquieren masa al interactuar con él. Es como si ese campo invisible fuera el pegamento que les da la sustancia a las partículas, desde los electrones hasta los quarks, permitiéndoles tener masa y en consecuencia formar todo lo que vemos a nuestro alrededor. Es como si estuviéramos sumergidos en un océano cuántico que permite que tengamos masa gracias a las interacciones. Sin el campo de Higgs nos desintegraríamos y el universo perdería su equilibrio. En otras palabras, el campo de Higgs es lo que une al universo. Incluso el bosón de Higgs, la partícula que lleva a su nombre, surge de la excitación de ese campo invisible. Es como si fuera una onda en un océano invisible que es el campo de Higgs. Nuestro universo se define como un océano de ondas en interacción con otras partículas, y cada partícula interacciona de una manera determinada con el campo de Higgs. Sin embargo hay partículas que no interaccionan con Higgs como los fotones y los gluones entre otras. El descubrimiento de este mecanismo tanto por Higgs como por Engler y Broad fue un hito crucial en la historia de la física moderna. Nos ayudó a entender mejor cómo funciona el universo en su nivel más fundamental, proporcionándonos la pieza que faltaba para completar nuestro entendimiento del cosmos. Pero faltaba encontrar al bosón de Higgs en los experimentos. Durante décadas, los científicos de todo el mundo buscaron incansablemente el bosón de Higgs, considerándolo la partícula más codiciada de la física moderna. Muchos empezaron a pensar que el bosón de Higgs no existía. Peter Higgs tuvo que soportar el escepticismo inicial y el rechazo de algunas revistas científicas. Pero Higgs perseveró, y su trabajo finalmente encontró reconocimiento cuando la tecnología lo hizo posible. Esta partícula apodada popularmente como la partícula de Dios, finalmente fue descubierta en el 2012 en el CERN, en el gran colisionador de hadrones, llamado comúnmente la máquina del Big Bang, enterrada a 100 metros de profundidad bajo tierra, en un túnel de 17 kilómetros de circunferencia, rodeada de imanes superconductores que cuentan con estructuras que impulsan la energía de partículas viajando a casi la velocidad de la luz. Cuando estas partículas chocan, liberan una enorme cantidad de energía. Esta energía es tan grande que puede crear nuevas partículas por un breve instante. Es como si golpearas las rocas juntas y miras chispas salir volando. En el caso del gran colisionador de hadrones, estas chispas son partículas subatómicas, algunas de las cuales son muy raras y difíciles de encontrar en condiciones normales. En el contexto del bosón de Higgs, el gran colisionador de hadrones fue utilizado para excitar el vacío cuántico, que es como el campo de Higgs mencionado anteriormente. Al excitar este campo, los científicos pueden detectar el bosón de Higgs y estudiar su comportamiento. Es como buscar una aguja en un pajar, pero en lugar del pajar, estamos hablando de un campo invisible que permea todo el espacio. Luego los científicos deben medir los efectos de esas excitaciones y comprobar si alguna de ellas es el bosón de Higgs. Así el descubrimiento del bosón de Higgs se realizó mediante colisiones de partículas a altas velocidades en el CERN. Los experimentos de Atlas y CMS confirmaron la existencia de una partícula con las características predichas por la teoría del bosón de Higgs. El reconocimiento internacional de la comunidad científica fue inmenso. Este hallazgo fue comparado en importancia con el descubrimiento del ADN, destacando el impacto significativo que tuvo la física moderna en nuestra comprensión del cosmos, y ha dado paso a una nueva comprensión del universo en escalas subatómicas. Imagina que el universo es como un enorme rompecabezas y las partículas elementales son las piezas de esas rompecabezas. El bosón de Higgs es como la cola que pega esas piezas juntas, manteniendo todo unido, y permite que exista la materia. Sin el bosón de Higgs, las partículas estarían por todas partes y el universo no tendría la estructura que vemos. En resumen, el bosón de Higgs es como el pegamento invisible que mantiene todo unido en el universo. El bosón de Higgs como lo describió Peter Higgs, actúa como el cemento que une las partículas subatómicas, proporcionándoles masa y permitiendo la formación de la materia. Aunque la denominación de partícula de Dios causó controversia entre algunos científicos, contribuyó enormemente a la fama del descubrimiento. El físico Leon Leatherman y el divulgador científico Dick Teresi publicaron en 1993 el libro de la Partícula Divina. Si el universo es la respuesta, ¿cuál es la pregunta? Peter Higgs, a pesar de que no era religioso, defendía la compatibilidad entre la ciencia y la fe. Peter Higgs dijo que en ocasiones se mezclan la ciencia y la religión de formas confusas. Algunas personas interpretan los descubrimientos científicos como el bosón de Higgs en el CERN como pruebas de la existencia de Dios. Sin embargo esto puede llevar a un pensamiento confuso. ¿Es realmente inteligente creer en la historia de la creación en siete días? El apodo la partícula de Dios para el bosón de Higgs, aunque popularizado por Leon Leatherman, no fue originalmente concebido con ese propósito. Es importante comprender que la ciencia y la religión son áreas distintas y no deben confundirse entre sí. Su carrera investigadora estuvo estrechamente ligada a la Universidad de Edimburgo, donde pasó la mayor parte de su vida académica, siendo recordado como un gran profesor y una persona de gran calidad humana. El descubrimiento del bosón de Higgs catapultó a Higgs a la fama mundial, llevándolo a recibir numerosos reconocimientos, incluido el Premio Nobel de Física en el 2013, compartido con el físico belga François Englert y Higgs, apenas pudo contener la emoción y les dijo a los periodistas, a veces es bueno tener razón. Uno de los grandes misterios del bosón de Higgs es que es una partícula efímera, se crea y se destruye rápidamente. Aunque tiene una masa específica, vive muy poco tiempo y no tiene una carga eléctrica ni spin, una propiedad importante de la física cuántica. Sin embargo aún quedan muchos misterios por resolver sobre el bosón de Higgs. Se desconoce cómo interactúa consigo mismo y si es una partícula elemental, una mediadora de interacciones o una partícula compuesta. Resolver estos misterios podría conducir a nuevas simetrías en la física de partículas y a la predicción de nuevas partículas. Para entenderlo mejor, imagina que el campo de Higgs es como el agua y el bosón de Higgs es como una onda que se forma en ese agua. La onda, el bosón de Higgs, es una manifestación de la existencia del agua, el campo de Higgs, y no necesita interactuar con algo más para tener masa. Peter Higgs había conseguido un gran logro, pero permaneció humilde y modesto hasta el final de sus días, dejando un legado que seguirá inspirando a generaciones futuras de científicos. Un maestro de la física que tenía el don de explicar conceptos complejos de manera simple pero profunda. Su teoría del campo de Higgs que da masa a las partículas es fundamental para nuestra comprensión de la materia y la energía del universo, pero más allá de sus logros científicos, Higgs será recordado como un caballero, siempre generoso en reconocer el trabajo de los demás y alentar a las generaciones futuras de científicos y académicos. Peter Higgs nos ha dejado. Se ha ido otro de los grandes científicos y sus teorías abrieron una nueva puerta a lo desconocido. Las ideas y algunas hipótesis luego se convierten en teorías y tardan mucho en ser aceptadas. Ninguna teoría científica fue aceptada antes sin oposición. En investigación científica, la paciencia es un valor fundamental. Por eso hemos de seguir investigando y proponiendo nuevos métodos para avanzar. Aún quedan muchas incógnitas por resolver. Así que sigamos trabajando juntos y hagamos algo útil que merezca ser recordado. Quizá un día nos demos cuenta que hemos contribuido al progreso de la humanidad. Si te gustó este vídeo dale a like y suscríbete. Aporta en Patreon para que el canal permanezca activo. Comparte en las redes sociales y deja tu comentario. Abrazos cósmicos a todos.